El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Bueno pues, hay un estudio que dice que ha revelado lo que dice tu pene sobre ti Los hombres con miembros grandes y bellos públicos recortados son vistos como más extrovertidos y abiertos a nuevas experiencias Mientras que aquellos que tienen el miembro más pequeño son percibidos como hombres más neuróticos por las mujeres A propósito de la loca de ahorita que la tienen loca un pene pequeño Bueno pues, este nuevo estudio sugiere que esto podría ser cierto al menos en términos de personalidad percibida Lo que percibe la gente, no que tú seas así Investigaciones de la Universidad de Highlands en Nuevo México dice que los hombres con penes grandes y bellos públicos recortados Son vistos como más atractivos, extrovertidos y abiertos a nuevas experiencias Mientras que aquellos con miembros más pequeños son vistos como más neuróticos Sigue diciendo que el estudio, el equipo propuso una serie de preguntas, se evaluaron varias cosas y la mujer hizo opinión Los resultados revelaron vínculos clave entre el tamaño del pene y el vello público y los rasgos de la personalidad En términos de longitud, los penes cortos se asocian con más neurotismo, mientras que los hombres con penes largos Fueron vistos como más atractivos sexualmente, más activos, mejores en la cama, más retrovertidos, más conscientes y más abiertos a nuevas experiencias Cuando se trataba de la circunferencia del pene, los hombres con penes estrechos Eso lo decía mucho un amigo mío No hay anos anchos y no penes trechos Eran vistos como más neuróticos también En contraste, aquellos con penes anchos Eran percibidos como más activos sexualmente, mejores en la cama, más extrovertidos Más abiertos a nuevas experiencias Y más complacientes y que habían tenido más parejas sexuales Pero eso es solamente percepción Porque la práctica y la experiencia dicen otra cosa Las mujeres prefieren un pene grande para una noche que para una relación larga Oye, esta vaina Sí, eso es verdad Con razón, no estoy soltero yo Las mujeres prefieren un pene más grande para una aventura de una noche Que para una relación a largo plazo Encontró un estudio en 2016 Mientras que se le pidió a 65 mujeres que seleccionaran dos penes ideales De una cesta de penes impresos en 3D Uno que preferían para una relación de una sola noche Y otro para una pareja a largo plazo El más grande de la canasta medía 9 pulgadas Y el más pequeño medía 4 El estudio encontró que el tamaño final para el pene erecto de un novio a largo plazo Una 6,3 pulgada, pulgada de largo y 4,8 pulgadas de circunferencia Solo por una noche el ideal fue de 6,4 pulgadas de largo y 5 pulgadas de circunferencia Ambros son más grandes que la longitud y el grosor promedio del pene Tanto en Reino Unido como Estados Unidos Y esto fue lo que reveló este estudio hecho por la doctora Que ella pues ha llegado a observar en su trabajo Le dijo a la vaina que la obsesión por la longitud Era algo desconcertante dado a los estudios Y la investigación revela mucho tanto de la mujer como del hombre Así que aquí vamos a hablar Hablar de pene Vamos a hablar de pene Yo quiero que en esto no voy a hablar de que es lo que tú prefieres Yo quiero que las mujeres me digan Según tu experiencia ¿Cuál hombre te ha dado más problemas? Como la que llamó La que escribió El Querido Ritmo Que un pene pequeño la tiene hablando con las paredes Pero era una cosa O sea, yo quiero que tú me digas El hombre lo tenía grande o chiquito ¿Te dio problemas? ¿Y cuál fue ese problema? Es sencillo O sea, problemas puede ser de cualquier tipo Puede ser un tipo que tal vez Si lo tenés muy grande que le hace mucho barrio O sea, tu experiencia La relación pene-problema ¿Cómo era? Ah, ok ¿Tú sabes que yo estoy muy de acuerdo? ¿Ya entendiste? Es que sí, ok Los hombres de pene chiquitos son muy inseguros Sí, yo estoy de acuerdo con el estudio Los hombres de pene grandes realmente son como más tranquilos No asaran tanto No son celosos Tú hallas Los tóxicos son los de los pene pequeños Los hombres de pene pequeños son tóxicos Y no tienen como esa personalidad Como ellos saben que los tienen chiquitos Viven asarando y llamando Asarando el día entero Inseguro Sí, inseguro Sí, 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 sí De verdad Buenos días A lo buenas Buenos días Buenos días, cariño Bueno, a mí me gustan los penes grandes Pero no tan gruesos El tóxico, mi marido lo tiene grande y promedio Pero mi tóxico lo tiene grueso O sea, ella tiene un tóxico que tiene el pene grueso O sea, ella tiene un equilibrio Libérate Buenos días Buen día Buenos días Bueno, yo le voy a decir algo A mí me gustan grandes y gordos Grande y gordos Yo no voy con eso de que es chiquito No, 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 no Que me mate mejor ¿Y cómo te ha ido con los hombres de pene grande y gordo? Fenomenal Una pregunta Y esto es importante Si resulta que te enamoras del tipo físicamente hablando Pero resulta que no tiene el pene como tú aspiras ¿Tú llegarías a una relación duradera con él? No Para ti es un requisito que no se negocie a pene grande, ande o no ande Totalmente Ya lo hay Lo que pasa es, Alberto, que ya cuando te gusta un tipo Entiendes, que tú te guste ese tipo Ya tú no le paras al tamaño del pene Yo estoy confundido Porque las mujeres hablan de pene grande Y ellas están confundiendo pene largo y pene gordo con pene grande No, el pene grande tiene una correlación de largo y grosor Lo dice el estudio Ese es el grande, ¿verdad? Pene grande Ese es el grande Debe ser grande, largo y gordo Porque una cosa es largo Largo y gordo Entonces lo que Ay, Dios mío, se me salen las babas Lo que han dicho esas damas que están ahí Se refieren a pene largo Aunque hay pene zángano también Sí, que son salados Pene zángano Pene zángano Están ahí Ay, soy grande Porque si es un pene largo Como un palito de espagueti No, no, no Tú sabes que eso sí lo me gusta a mí Y que el pene Que nada más es largo Ese pene que tú ves ahí Me pone a hablar con los palos de luces Los hombres con un pene flaco que los cuide su madre Vamos mujeres que están tímidas Tu correlación, tu experiencia ¿Qué correlación ha habido entre el nivel de neurotismo de la persona con la que tú has estado Y el tamaño de sus pene? Los hombres chiquitos son pocos Los hombres de pene chiquitos son percibidos como hombres más neuróticos Más inseguros, poco sexo Con eso El hombre de pene grande es percibido como más seguro De más carácter Un hombre que ha tenido muchas parejas Y mea donde quiera Mea donde quiera Mea sin complejo Buenos días Buen día Buenos días Mi experiencia de lado y lado Ha sido la siguiente El hombre con pene pequeño regularmente es más complaciente Porque está cubriendo la falta Es un hombre que te brinca Que te salta Que te da Que te busca Sin embargo El que tiene su trozo Ha confiado en eso Y entiende que hay que hacerle misa y oraciones ¿A ti te gusta que te den tu peco saco con el pene? ¿Quién tú prefieres? ¿Trozo o una miñinguite pene? Bueno, un trocito Un trocito ¿Plátano o guineo? Término medio Para mí es el ideal El término medio Exacto Que tenga buen tamaño y buen grosor Porque tampoco uno puede ser tan abusivo De los péferes de uno Del tamaño celular Del iPhone ¿Eh? Ah, que va primero El tamaño del iPhone Golofa Pero La otra Buenos días Sí, buenos días Buenos días Hola Yo he tenido dos experiencias Con el pene grande Me maltrataba muchísimo Muchísimo, muchísimo Y eso duele bastante Entonces Que tengo ahora mismo un tóxico Con un pene promedio Así más o menos Crecito Y es bastante buena La experiencia Y el tipo lo sabe mover Excelente Riquísimo, riquísimo ¿Verdad? Al final uno no sabe Lo que quiere No, pero el estudio lo dijo Que las mujeres Para un buen ensayo Para una relación Para una noche Quieren una vaina Un mandingo Del tamaño de esa botella De vaina Exacto Pero si no de esta De esta No de esa botellita No de este termo No, pero que no te lo deja Con la mujer Que se mete una vaina así Y se le sale Pero para una relación Formal Es que tu grupo De esta en eso Señores Según mi investigación La mujer Coge lo que sea Sí Fíjese de esa vaina ¿De por qué estamos ahí? De por qué está ahí Ya Te digo Oh, qué grande Qué chiquito Buenos días Buen día, chicos Dale, cariño Hola ¿Qué les digo? Mi pareja Tiene el pene grande De dos puños Y ese tipo No me jode Para nada Es así Se vive su vida Me deja vivir a mí Tenemos una relación Muy larga De más de 10 años Y no hay una gente Que ¿Dónde tú estabas? No, no, no No me jode Es que sabe que tú Vas a volver Es así Él tiene una cavidad hecha Y que nadie la va a llenar Exactamente Así mismo Buenos días Es el confiado Tú todo se así Buenos días Buenos días Mira Yo tenía uno de pene grande Y ese era lo más tóxico del mundo No, te salió tóxico Un desastre Porque siempre volvía Porque nada Tengo que O la tenía Entonces tenía la seguridad Como de que siempre Le iban a aceptar Cuando volvía O sea, tú eras débil Con esa decimoquinta letra Exactamente Con esa ñ Esa ñ Buenos días Buenos días Hola, mi amor Ay, hola El día está para eso El día está riquísimo Para hablar de eso Pero según mi experiencia El hombre con el pene chiquito Mamá buena Sí, eso es verdad Un tóxico Que tenía El velivero Tallo Y era la cosa Más horrible Del mundo ¿De verdad? O sea, no era cuestión De inseguridad Porque él me daba A mí Le daba a Diema Y como si era jodida Que ahí El estudio se cae Sí, sí Porque es una cuestión De percepción No es que dicen Que son así Es que ustedes Las mujeres Los perciben así Perciben al hombre De pene grande Más seguro Más tranquilo Más confiado Asumen que ha tenido Mucho sexo Porque tiene un pene grande Y a los pene pequeños Los perciben Más neurótico Más problemático Más inseguro Más complejado Sin embargo A mí lo que me sorprende Es una cuestión De percepción De los pelos Así hay una correlación De pelo y pene grande O sea, si están Recortados Es un hombre seguro Una vaina bien Lo tiene bien bien Recortadito Es que el hombre Que lo tiene chiquito Es más caballeroso Está más atento Complace mala mujer Porque está llenando Un vacío Que él tiene su cabeza Porque cuando viene a ver Lo tiene que resuelve bien Pero él se pone a ver películas Aparecen otros tígeres Con estos brazos Dice una aquí En vaina Que ella con Ocho o nueve pulgadas Qué linda Ella Ella se conforma Ocho o nueve pulgadas Buenos días Un abismo Dale Buenos días Buenos días A mí me gustan Grande y gordo De preferencia Ajá Pero He tenido Dos calibres Ajá Lo importante Es el recoqueo En el hombre Si el hombre No sabe recoquear Mi amor No hay nada Si el hombre No sabe qué Recoquear Recoquear Si no hay recoqueo No hay nada Piquete a los ojos Puedes tenerlo grande y gordo Porque no va bien No sirve de nada El recoqueo Hoy me llevo yo esa He tenido pequeños Que me han recoqueado bien Y me gustan Pero en preferencia Grande y gordo Grande y gordo Piplo 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 Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Bendiciones Ustedes son los que me alegran la mañana Que bueno No es posible continuar Hasta los tapones En la calle Ustedes son una bendición De Dios Y con ese tema De hoy Explosivo Me ha gustado Porque realmente A veces uno se identifica Con esos temas Que ustedes tienen Y es cierto El día a día Vivir Por ejemplo A mí me pasó Yo tenía un enamorado Una pareja Muy bonito Precioso El hombre lindo Y yo dije Coño Hoy me va a tocar lo mío Ese hombre Me llevó Una buena cabaña Riquísima Compró de todo Y yo coño Haciendo mi cocotazo Allá arriba Coño Cuando me llegó la hora No encontré nada Era un corazoncito De pollo Que tenía el hombre El diablo Dios mío Y él está vivo Y él se siente con ánimo Y se saloso Porque él debió matarse Yo estoy de acuerdo con ella Gracias mi amor El hombre de pene Pequeño debe morirse Deberíamos de promulgar Una ley De menos de cuatro pulgadas Cuatro pulgadas mínimo Eutanasia Eutanasia ¿Y cuánto que mide el teléfono? Como seis Seis pulgadas Sí, seis pulgadas Mínimo el tamaño Seis pulgadas mínimo Sí, es el iPhone Sin el Plus Así que óigame bien Si usted lo tiene chiquito Parece en la farmacia más cercana Mándenme la foto a mí Yo le digo Bueno, pues ya lo sabes Un estudio ha revelado Un dato bastante interesante ¿Qué dice el estudio? Bueno El estudio revela Que los hombres Con miembros grandes Y bellos públicos Recortados Son vistos Son percibidos Como más extrovertidos Y abiertos A nuevas experiencias Mientras Que aquellos con el miembro Más pequeño Son percibidos Como más neuróticos Más loquitos Sí, ya lo sabes Nos vemos mañana Cuídense mucho Si te perdiste algo Búscalo en Spotify Y en YouTube Bye El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano